Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar el tutorial a este maquillaje que como pueden ver es bastante glamuroso y cargado, perfecto para cualquier ocasión de noche y bueno, cuando me llegó esta paleta de mi amigo Manny que colaboró con Makeup Geek para crearla, bueno, déjenme les enseño los colores para que me entiendan. Cuando la vi dije, ok, estos son sinceramente como que los colores de Rosy, ¿a poco no? Estos son los colores que suelo utilizar muy en mi vida personal cuando voy a eventos, son los colores que yo más disfruto, pero de repente vi estos colores de acá abajo y dije, ok Rosy, salte de tu zona de confort y en lugar de utilizar los colores por los cuales tú te volverías loca, usa los colores que a lo mejor no son exactamente lo que tú sueles usar. Y así fue como creé este look que la verdad me tiene encantada, no puedo creer lo bien que se combinaron estos colores y bueno, el resultado final me encantó. Pero bueno, ¿qué les parece sin tanta plática? Vamos a ver cómo se hace este maquillaje utilizando la nueva paleta de Manny con Makeup Geek. Empecé aplicándome este spray que es para humectar, refrescar y tonificar la cara, pero como pueden ver aquí, creo que se me pasó la mano un poquito aplicando este producto. Voy a estar aplicando el sistema de primer y de base de Kat Von D. Ahora, mucho me han preguntado que qué pasó con la Color Stay de Revlon porque esa era mi base así como que de alta cobertura favorita. Sigue siendo una de mis bases favoritas, pero se me terminó y como tengo esta que la verdad me gusta muchísimo y para no seguir acumulando maquillaje, entonces por estos meses pudiéramos decir que me van a ver utilizar esta cuando quiero utilizar alta cobertura, pero esto no significa que me guste más o menos que la Revlon Color Stay. De hecho, creo que me gustan más o menos igual. Así que comencé aplicando primer. Siempre es importante no saltarse este paso porque el primer es lo que hace que la base dure muchísimo más tiempo. Ahora aquí, como pueden ver, estoy utilizando mi esponja favorita. Ustedes saben, la Beauty Blender. Para corregir, voy a estar utilizando Naked Skin de Urban Decay y para que lo tengan como referencia, yo soy en el color light neutral. Y para levantar ciertas áreas o iluminar, voy a estar utilizando esta plumita de YSL, que la verdad es bastante costosa. O sea, no les voy a echar mentiras, pero he estado jugando con ella para poder tener ahora sí que como que un conocimiento y algo de experiencia y poderla comparar con otros productos muy parecidos de marcas mil veces más económicas y poderse los presentar a ustedes. Después de las iluminaciones, voy a trabajar en los contornos y ustedes saben, mi producto favorito para hacer esto es el Wonder Stick de NYX. Me gusta utilizar este producto en crema porque es facilísimo de difuminar, tanto con los dedos como con la Beauty Blender. Y luego de haber puesto todos estos productos en crema, es importante fijarlos, aunque de repente te pique la nariz, pero no importa, nos rascamos, no pasa nada. Y después las cejas. Ustedes saben que mis cejas necesitan bastante trabajo. Tengo que rellenarlas, hacerlas lucir un poquito más gruesitas para que se vean más naturales y remarcar la forma. Ahora, las cejas es algo bien, bien personal. Este delineador se llama Brow Stylist Definer y es la primera vez que lo uso. Lo quiero estar probando para ver si lo puedo comparar con mi Brow West de Anastasia Beverly Hills. Y aunque el color no es exactamente igual, este es un poquito más claro y la consistencia es diferente. Este lo siento como que más cremoso, pero hasta ahorita la verdad me gusta. Ya que haya jugado un poquitito más con él, les estaré platicando mi opinión. Nada mal, hasta ahorita la verdad me gusta mucho. Y de hecho no sé si han notado que me he estado arreglando las cejas un poquito más delgadas. Como siguiendo un poco más la forma entre comillas natural. Natural entre comillas porque yo tenía antes las cejas más gruesitas, pero natural a la forma en la cual las tengo ahora. Y pues no sé qué piensan chicos, pero me he sentido muy, muy cómoda así. Con las cejas ya terminadas voy a estar usando Hoola de Benefit para marcar aún más estos contornos. Que obviamente el polvo puesto encima de crema, bueno, esto me va a durar muchísimo. Ahora, las sombras van a ser de esta paleta de Makeup Geek por Manny. Y chequen, me encantan, me encantan esos colores. Tomando al más claro voy a iluminar el arco de la ceja. Y me gustó tanto los reflejos que tiene. Y esto estaba totalmente no planeado. Decidí utilizarlo como iluminador, tanto en la punta de la nariz como también en el huesito arriba de las mejillas. Y bueno, la verdad me gustó muchísimo. Me encantan los reflejos. La verdad, muy bien por este tono de sombras. Ahora, tomando la sombra café medio, pero medio claro. Porque la verdad está bastante clarita. La voy a empezar a dar profundidad. La cual voy a acentuar un poco más con la sombra café medio. Estas dos sombras son en color mate y son perfectas para ayudar a difuminar cualquier cosa que hagas. Siento que estos tonos son perfectos para ser usados como tonos de transición. Ustedes saben que siempre es importante tener estos colores a la mano. Ahora, con este café, que en cámara se ve café chocolate. Pero en vivo es un café con un tono rojizo muy, muy sutil. Que la verdad me gustó muchísimo. Y lo podemos comparar con Embark de MAC. Bueno, no. La verdad, me encanta. Es un café muy, muy bonito. Bastante favorecedor y mate. Lo cual es básico. Esto lo utilicé bien pegado en el pliegue. Y otra vez, de nueva cuenta, es hora de difuminar. Chicos, ustedes saben que todos mis looks pueden ser personalizados a sus gustos. Ya sea que pongan un poquito más, un poquito menos. Que cambien los colores. Por ejemplo, si ustedes quieren un look, vamos a decirlo así, más suave y más neutro. En lo que es en esta parte, la almendra del ojo, ustedes pudieran utilizar ya sea esta sombra, esta sombra o hasta esta. Y se vería muy, muy bonito con un toque más metálico, por decirlo de alguna manera. Y aunque sí es un look dramático más de noche por la intensidad de colores, sigue siendo clásico y neutro. Pero de aquí lo vamos a llevar a algo un poquito más glamuroso, con colores más fuera de lo común. Pero si esto no es del gusto de ustedes, bueno, ya saben cómo cambiarlo. Así que vamos a tomar esta sombra rojiza, súper atrevida y original. El pigmento de esta sombra en particular es increíble. Casi siempre para lograr un color así, tienes que poner como que algo abajo. Ya sea el lápiz Jumbo de NYX o un color, básicamente para que este resalte. Pero no, la verdad es bastante opaco. Y con opaco me refiero a que no es translúcido, que no se puede ver la piel por debajo. Entonces, muy, muy bien. Me gusta mucho este color. Después de haber aplicado esta sombra en ambos ojos de manera uniforme, es hora de difuminar todo. Recuerden chicos, ustedes pueden hacer los looks cuán atrevidos quieran, siempre y cuando difuminen todo bien. Otra manera en la que ustedes pueden cambiar este look que estamos haciendo hoy, es dejarlo así como está. Bueno, no así como está. Pero básicamente terminar el trabajo de sombras así, delinear con café abajo, negro arriba, enchinar pestañas y básicamente dejar así las sombras. Pero todavía vamos a ponerle otra cosita más, pero que les quede de opción que también se pueden quedar con este look así. Esta sombra en particular es una de las cosas más increíbles que yo haya visto. O sea, depende de qué ángulo ustedes la estén viendo. Tiene reflejos en varios colores. La verdad me encanta. Muero por experimentar con esta sombra. Como pueden ver, la apliqué con el dedo. También después la apliqué con una brocha sintética plana. Y aquí como pueden ver, estoy tratando de difuminar los bordes. Un poquito, no demasiado. Obviamente el contraste es bastante grande entre ambos colores. Y obviamente como suele pasar a la hora de difuminar, perdí un poquito de intensidad. Por eso regresé a la sombra café mezclada un poquito con la roja para marcar la intensidad de la esquina exterior. Y ahora para la parte de abajo voy a estar utilizando la sombra café chocolate rojiza que estuve utilizando antes. Y voy a hacer la primera línea. La cual voy a estar difuminando, sí, con la sombra roja. Sé que se puede escuchar bastante raro, pero la verdad funcionó. Pero para hacerlo aún más dramático y profundo es súper importante rellenar las líneas de agua. Tanto la inferior como la superior con color negro. La superior es importante porque va a parecer que las pestañas comienzan de más adentro. Y en la parte de abajo también es importante para darle profundidad al ojo. Sobre todo con un look tan cargado. Esta marca de pestañas la verdad me gusta muchísimo porque es, hagan de cuenta que dos pares juntos. Lo único es de que sí, no son pestañas cómodas, se sienten bastante pesadas. Así que las recomiendo mucho por la calidad y el look que dan. Pero si tú eres como que principiante en esto del uso de las pestañas, estas no son con las que recomiendo comenzar. Un truquito para que las pestañas se peguen más fácilmente es dejar el pegamento reposar unos 30 a 45 segundos. Esto va a hacer que el pegamento se haga más chicloso, pegajoso por decirlo de alguna manera. Y las pestañas se adhieran más fácilmente. Porque si pones el pegamento e inmediatamente aplicas la pestaña, esta te va a andar nadando por toda la línea. Y nunca vas a hacer una aplicación precisa. Y otra cosa, soplarle a las pestañas es total y absolutamente antihigiénico. Yo como quiera lo hago porque, pues son mis gérmenes. A ver si un día de estos no me da una infección. Pero si tú eres maquillista y estás trabajando en otra persona, esto sí es algo que totalmente no es aceptable. Entonces, en ti, aunque no es la práctica más higiénica como quiera pasa, pero jamás si vas a estar maquillando a otra persona. La aplicación de las pestañas es súper fácil de esta manera porque el pegamento ya está bastante pegajoso. Pero en lo que espero a que se siente bien en la línea de mis pestañas naturales, voy a pasar a los labios. Como pueden ver, estoy utilizando algo neutro. El labial que voy a estar aplicando es de Maybelline en el color 650 Nude Embrace. Y en lo que le doy tantito tiempo más al pegamento en secar, voy a hacer como que toquecitos finales. Voy a dar un poquitito de luz aquí en la esquina interior. Ya para esto el pegamento está perfectamente seco. Entonces, es hora de poner rímel. Tanto en las pestañas de abajo, yo sé que no se ve, pero me estoy poniendo rímel en las pestañas de abajo. En las pestañas de arriba también. Y listo, básicamente con esto hemos terminado este look. ¿Ustedes para qué utilizarían un look tan intenso como este? Y bueno chicos, pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Recuerden que alrededor del video les fui dando tips e ideas de cómo ustedes pueden personalizar este look. Porque todos tenemos gustos diferentes y también tenemos necesidades diferentes. Y si este video te gustó, no se te olvide de darle manita arriba y suscribirte si es que no lo has hecho. Como siempre, en la parte de abajo te voy a dejar links a mis redes sociales. Te voy a dejar el link también a Makeup Geek. Que por cierto, ellos no me están pagando por hacer este video. Pero siento que esta paleta es una muy buena opción. Porque como pueden ver, pueden hacer cosas bien dramáticas. Y también tiene todos los colores esenciales para hacer cosas más del día a día. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Y yo los veo prontito en el siguiente video. Y no se les olvide, videos nuevos todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Bye.